El Ayuntamiento podrá contratar a 40 desempleados por un periodo de tres meses gracias a la prórroga de las medidas de inclusión social de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. La concejal de Igualdad y Asuntos Sociales, María Teresa Benítez, apuntó que los técnicos de su departamento volverán a encargarse de informar y baremar las solicitudes que se presenten, que el año pasado ascendieron a 395. Quiso recordar que la selección se realiza conforme a los criterios que marca la Junta de Andalucía. Es un trabajo que se realiza, dijo, con mucho cariño, porque el personal es consciente de que, si bien toda persona en paro se merece un puesto de trabajo, en este caso se trata de elegir a los candidatos que están en mayor riesgo de exclusión social. La Edil ha querido agradecer a la Junta de Andalucía este compromiso con los más desfavorecidos y con la creación de empleo en toda la región. Desde el Ayuntamiento pondrán todo lo que esté en su mano por colaborar y enriquecer esta oferta, como se ha hecho este año, cuando una técnica especializada ha impartido tutorías para que los integrantes en el programa tuvieran una formación básica en técnicas activas de búsqueda de empleo. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, ha mostrado su satisfacción porque, por cuarto año consecutivo, San Roque figura en este programa que se dirige a las personas en mayor riesgo de exclusión. El Ayuntamiento dispondrá este año prácticamente de la misma cantidad que obtuvo del PACA en el ejercicio anterior, de manera que podrán repetir el programa en los mismos términos, 40 contratos a jornada completa y por un periodo de tres meses. El primer Edil quiere recalcar que, de nuevo, la Junta de Andalucía colabora con San Roque a la hora de generar empleo en el municipio, un esfuerzo que echan en falta desde la Administración Central. La comunidad autónoma vuelve a dar ejemplo de su compromiso con los sectores más azotados por la crisis y, desde el Ayuntamiento, pondrán otra vez sus recursos a su disposición para que el proceso se realice de manera ágil y con las mayores garantías para que se beneficien de estos empleos quienes más lo necesitan. También quiere recordar el alcalde que el Ayuntamiento de San Roque ha complementado este PACA con recursos propios para que los desempleados que se quedaron a las puertas de beneficiarse de este programa autonómico pudieran acceder a un empleo en las mismas condiciones y por el mismo periodo de tiempo. Sin ir más lejos, a esta lista de seleccionados del PACA 2015 unos contratos financiados con 180.000 euros de recursos propios del Ayuntamiento. Hay que recordar que el PACA 2015 formaba parte de las medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, que se aprobó en 2014 y se prórrogó en marzo del pasado año. Con esta orden publicada en el BOJA el pasado jueves 28, el PACA se prorroga un ejercicio más. A San Roque le corresponden del PACA 2015 un total de 127.813 euros.